Estamos en el primer villatrón en la reserva, aquí están los visitadores. ¡Venga Rosa, vímete! Estamos esperando. Estamos grabando. El primer villatrón. ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Estamos contentos porque estamos en el primer villatrón de aquí de la reserva. Este señor es el primer villatrón en la reserva, aquí están los visitadores. ¡Vamos a ganar! ¡A ganar, a ganar, a ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Vamos a ganar para acá! ¡A ganar!